Bueno, la clave es que sabíamos lo difícil que iba a ser esta final. No es fácil ganar finales y sabíamos lo difícil. Yo aconsejé a los muchachos que lo que necesitamos, ya que nos metieron el gol, les dije vamos a buscar el empate primero. Antes que nada hay que buscar el empate y luego pensar en ganar. Y realmente pues nos resultó una descolgada de Felipe Juárez, que fue un hermoso gol que hizo. Después pues ya la historia ya sabe, fuimos a los penales y ahí hay el que tiene más suerte o más tino a la portería es el que gana. ¿Qué puede decir de su portero? Pues un gran chavo, un gran chavo humilde, trabajador. Ayer también paró un penal en uno de los partidos. Y pues creo que va para algo el chavo. Es trabajarlo más y hacerlo que se la crea primero, que crea en él primero. ¿Qué puede decir del grupo de muchachos que trajo este torneo? Excelentes muchachos, respetuosos, dedicados al deporte. Ya ellos ya, algunos van para la high school. Ya es su último torneo fuera de, con nosotros en el club, ya se van para la high school. Y yo espero que todo les vaya muy bien, que agarren una buena beca para un colegio, porque ya mero se van a graduar. Y antes que nada, repetir que el rival fue un digno rival. Un rival con todos mis respetos a los profes y al equipo que es a la high. Creo que fue a un buen nivel. Fue a un buen nivel y pues bueno, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Ya por último, Francisco, ¿qué me puede decir del torneo? Donde ahí estuvo la presencia de gente como Efraín Flores, como los victores de León y también de Chivas. Pues fue un torneo organizado, muy bien organizado por el profe Pedro. Y creo que gracias a él, a algunos muchachitos se les abrió una puerta para ir a probarse. Y eso es algo que los colegios deseamos siempre cada vez más, que alguien se fije en ellos, que alguien vea su potencial que tienen ellos. Y uno de los jugadores que sobresalieron mucho más en el empate, Felipe Guadalajara. ¡Bravo! ¡Bravo, Marquitos! ¡Eso va, Ángel! ¡Evangel, equipo! No lo hago, pero ahora le quiero dar una medalla extra, porque lo he visto, que no tiene, es el propio que mejor asistente tiene. Caminó más millas que los que corrieron. ¡Suscríbete al canal!